En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Examen de admisión, 25 de enero. Universidad de Morelia. La Secretaría de Educación en Michoacán, a través del programa Ver Bien para Aprender Mejor, durante el 2013, revisó a 23.818 estudiantes de primaria en los municipios de Morelia y Uruapan y entregó 3.025 lentes para igual número de alumnos sin costo alguno. Los municipios ya mencionados continuarán recibiendo la visita de optometristas egresados del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para la revisión de los alumnos de primaria, a lo largo del presente ciclo escolar, informó la directora del programa compensatorio, Graciela Moreno. La funcionaria estatal precisó que Ver Bien para Aprender Mejor permite detectar y prevenir de manera temprana los problemas de aprendizaje y conductuales, así como disminuir la deserción y reprobación escolar desde temprana edad. Además, uno de los propósitos del programa es que los niños, niñas y jóvenes que presentan algún tipo de alteración visual y que son susceptibles de sufrir violencia escolar reciban sus anteojos graduados acorde a sus necesidades. Con información de Redacción, Informa, Coasar TV.